Música ¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este 21 de mayo Por ahí en lo que es el Elegido San Germán De San Fernando, Tamaulipas Por ahí nos vemos en los 15 años De Giovanna Ragener Por ahí donde la misa será a eso de las 3 de la tarde En la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Posteriormente será A las 4 de la tarde una bonita cabalgata Donde están cordialmente invitados Saliendo en las Hermanitas de la Paz Rumbo al Elegido San Germán La recepción será en la casa de la familia Treviño Villafranca Y por ahí estará amenizando el grupo Tejanitos del Norte Música Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Por siempre Mi amor Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Música Cuando un niño Muy lindo Los ojos Es un martirio Por ahí nos vemos Grabando para esperar si caballos Este 21 de mayo Lo que es En los 15 años Lo que es ahí en Elegido San Germán De San Fernando Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque se alcanzan Y recuerden llevar su cubrebocas Y su gel antibacterial Aquí también Y la Sundays